Ley del 85, Paloma Miranda, ¿puedes aclararnos cuál es el debate acerca de las leyes relacionadas con el aborto? Por supuesto, pues como ya comentabais en la mesa, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está ultimando ya la ley del aborto que será presentada al Consejo de Ministros antes de noviembre. Con ella, Gallardón pretende recuperar la esencia de la norma de 1985, contra la que paradójicamente, tanto luchó su padre y en todo caso romper con el actual sistema de plazos aprobado por el gobierno de Zapatero en 2010, el que fuera el gran estandarte del Ministerio de Igualdad de Viviana Aido. En la ley de aborto de 1985, con Felipe González de presidente, el aborto era considerado delito salvo en los supuestos casos de violación, malformación del feto, riesgo grave de la salud física o psíquica de la madre. En 2010, el Ejecutivo de Zapatero aprueba la actual ley de plazos. Las mujeres tienen derecho a abortar durante las primeras 14 semanas de gestación. Durante las 22 primeras semanas, el aborto es legal si existe riesgo para la madre. Y superado este plazo, se puede abortar si el feto sufre una enfermedad extremadamente grave. Y las menores de 16 y 17 años pueden abortar libremente sin consentimiento paterno. ¿Y qué pretende ahora el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón? El aborto será delito salvo en casos de violación o peligro cierto para la madre. Excluye también la posibilidad de abortar por malformación fetal y prohíbe el aborto de menores sin el permiso de sus padres. Gracias, Paloma. Todo el debate del aborto siempre lleva a controversia. Por eso hemos querido una noche como...